y para despertar abrí los ojos como me lo hicieron como me lo hicieron los oxido los ojos y muy muy a a a ¿Qué es eso? Bueno pues, dámonos la ventana Cuéltale mi chavo Cuéltale mi chavo Muchas gracias al suscriptor que me hizo este regalo Miren ya lo restauraron Miren mi amigo Gracias por el regalo Tan 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 Gracias al vecino ahí que se aventó Esta misión, miren Buenos días Es importante llevar chalecos salvavidas Seguimos la aventura Córtale mi chavo Bueno pues, ya estamos listos Vámonos a la aventura Tan 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 Fuga Pesca y diversión Ya Vamos a disfrutar el día ¿Es agradable? Vámonos Ya nos vieron Dijo por ahí Bueno pues, ya nos vieron Buenos días Quiero felicitarte ¿No te has mirado de la semana pasada o antepasada? Antepasada Antepasada Quiero felicitarte por el día del paramédico Feliz día del paramédico Atepasada Pero, puro, pedo ¡Ahhh! ¡Regresó! ¡Uy! ¡Se va hacia! Va a que se mire ¿Eh? Salva vía Resulta que resalta que Vamos a pescar el cañal con mi hijo Y se le volteó el cañal Y se le perdió este fierro ¿Y la caña? ¿Y la caña dónde quedó? ¿No qué? ¿No qué iba a hacer? A veces le tenías aprecio Ay, ¿y la caña? Tú dijiste Lo que más me pesó Fue el fierro Que me regaló mi compa Conecto Ah, vamos a ponerlo saludos Sí, cierto Este me lo regaló Este fierro Lo uso para cuando vaya a pescar El de arena ¿Y lo que onda? ¿En serio? ¿Los muertos de la caña? No, pues es que tú me dijiste Búscame el fierro Y yo La sacamos de playa hermosa Ahí llegó un velero Se varó un velero Hace años Vivían cuatro tripulantes Se conocieron en el área De los ángeles Uno de ellos Era de Inoshima El Woody De hecho En la caña Tengo un tambor Que me regaló Y me llevó a Japón Y nosotros Eran americanos Es un español Y ahí vararon Yo los ayudé un tiempo Ahí estuvieron un tiempo En la playa Y el amigo ese Nada más Nada más Regaló el yate ese Lo único que pedía a él Era una foto de su mamá Y sus hijas Y fuimos un día Con los amigos A ver ¿Qué traes ahí? ¿Vasión? ¿Qué traes ahí? ¿Es un sándwich o qué es? Hot cakes Con almendras rebanadas Cajetas Crema de cacahuate Y un jamón Antes decía José Y este Y fuimos Un día que En la noche Fuimos con luces Y todo Y nos vimos buscando Mis amigos Todo lo que encontraba Se los regaló Y yo metí la mano Por abajo de aquí el agua Y me encontré La foto de su mamá Y un rosario pegado Y el vato Él me abrazaba Me acuerdo que Me decía el amigo Yo más giro Yo más giro Me decía Porque yo le encontré El rosario Lo único que él quería De esa embarcación Y tengo buenos recuerdos De esos amigos Bueno Seguimos en la aventura De pesca A ver si ya Abas Llegué Púrate Derexo Que ¿Qué Puro Lo siguiente La perra Y el perro Dan twenty una perra Tiene ¿Tienes ganchos? ¿Tienes ganchos? ¿Qué? Pequines, teníamos ganchos, pero ahorita ya no vamos a tener. Bueno, a ver, me pasé, pero me regresé y dije, vamos a conseguirlo para allá. ¿De qué tienes? De todo. A ver, avena y tamato. Lo voy a comer y démosle huevo con chorizo. Y esto me voy con queso. Ahí, 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 por su segundo. Ahí, 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 por su segundo. Ahí, ahí, ahí. ¿Este gorrito va a ser? Sí. Gracias. ¿De queso a veces? Eh, queso con queso, luego con este. No quiero, por favor, uno de capa con cocina. ¡Mmm! Maravilloso de la baja. ¡Mmm! 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 Ay, qué rico desayuno. Disfrutamos unos ricos burritos en este bello lugar. Fije, voy a grabar esto para los suscriptores, para que vean estas maravillas de la baja. ¡Hola, niño! ¡Buenos días, Super Pony! ¡Hola, belleza! ¡Belleza! ¡Bello, bello, bello! ¡Buenos días! Saludos desde el Pai Pai, maravillas de la baja. ¡Dile a José! ¡Buenos días! Aquí hay una tirolesa, mis amigos. Paseo a caballo en Pony. Hamburguesas, pizzas y desayunos. Centro de conservación. Granja didáctica. Pai Pai. Ecoturismo extremo. Muy buenos días. ¿A qué hora se abren? A las 9. A las 9 de la mañana. ¿Diario están abriendo? Martes está cerrado. Martes está cerrado. Perfecto. Pues aquí seguimos la aventura de pesca. Aquí en frente a este lugar del Pai Pai, hay una familia que vende burritos muy ricos. Se los recomiendo. ¡Vamos! ¿Cuándo, José? ¿Listos para la pesca? Sí. Vámonos. A cualquier hora. Eso... ¡Ay, ay, ay! A las hermosuras estas. Tienen frío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dejala disfrutar de estos ricos burritos con este abuelito de familia. ¡Nos vemos! Corre cámara. ¡Corre Cámara! ¡Corre Cámara! ¡Corre Cámara! Aquí vamos atrás de unos guerreros Llevando a la chamba Y nosotros vamos a la diversión Vamos al Campo Siete Minas Vamos a llegar del lado izquierdo Antes del Campo Siete Minas El kilómetro 18, del lado izquierdo hay una tienda Ahí pueden llegar a comprar un cafecito Del equipo de pesca Con nuestro amigo Ricardo ¡Ah, qué opo! Un saludo, Patrón Pura Vida Patrón Pura Vida, Club Pura Vida Los aferrados del Campo Siete Así es Estos van para los corrales a la chamba ¡Hola, raza! Y nosotros vamos al Campo Siete Mira, aquí es, mira, Minimarket baja Vamos a apoyar Mi compa acaba de abrir este negocio y hay que apoyar también Minisúper Consume local Vente a José Bien Todos van a inspirar Llegamos El Campeón Siete La solista del Campo Siete Minas La vida comienza después de un cafe Sí, señor. ¿Cuántas preguntas, Ricardo? ¿Los son los medios? Sí. ¿Los son los medios? Sí. ¿Los son los medios? Miren. Ah, caramba. Bueno, queremos... ¿Listos controladores tienes? ¿Listos controladores, señor? Ok. ¿Vale los niños que te abran de sal? No, no. Sí. Sí. ¿Fuña que le fase al funcionar? Sí. Lo que está pasando... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bajar la R.